Hablemos hoy de tres cosas en particular que todos debemos tener cuidados en nuestra vida cuando llega abundancia y riquezas a nuestras manos. Yo creo que de por sí podemos saber que cuando llegan riquezas, cuando llega el dinero a nuestras manos de forma incorrecta, bueno, tenemos que prepararnos para las consecuencias de esas acciones. Creo que una persona cuando comienza a ser corrupta, cuando comienza a hacer actos de corrupción, ya sea en la política o ya sea en los negocios, creo que sabe cuál es el final. Eventualmente perderlo todo, traiciones, eventualmente puede ser hasta la cárcel o perder aún su vida. Creo que una persona que entra, por ejemplo, en negocios ilícitos, sabe que su vida está en peligro. Muchos han logrado salir de situaciones muy difíciles. La misericordia de Dios les ha alcanzado, pero definitivamente creo que todos los que me están viendo aquí o escuchando a través de una emisora de radio, yo creo que podemos estar de acuerdo que el que obtiene dinero, el que obtiene riquezas de formas ilícitas, bueno, también va a tener que pagar las consecuencias de haber hecho las cosas de manera incorrecta. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en el día de hoy, una persona que hace las cosas bien, una persona que hace las cosas correcta, tiene que cuidarse del dinero, tiene que cuidarse de las riquezas que llega a su vida. La respuesta yo creo que es sí. No importa cómo llegue el dinero a tu vida, debes cuidar tu corazón, debes cuidar tu mente y alinear tus pensamientos para que puedas mantenerte enfocado en lo que Dios quiere hacer contigo y que el dinero no se convierta en un estorbo, sino se convierta en un instrumento para bendecirte, para prosperar, para avanzar en el reino de Dios. Lo primero que yo quiero que entiendas es que cuando una persona prospera aún de forma lícita, de forma correcta, de forma justa, siempre tiene que cuidarse de no volverse una persona orgullosa. Toda persona que prospera, no importa si lo haces ilícitamente o lícitamente, oiga bien, tienes que cuidarte de que no llegue a tu corazón ese pensamiento de orgullo, de superioridad, de creerte más que los demás. En el libro de Proverbios capítulo 28, dice la palabra del Señor en el verso 10 y el verso 11, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Mira el verso 11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Es muy triste que lamentablemente nos vamos a dar cuenta que las personas a veces cuando prosperan se les sube a la cabeza. Ahora comienzan a hacerse orgullosos en sus actitudes, comienzan a pensar que el dinero es lo que le abre puertas, que el dinero es lo que le da oportunidades. Sabemos que la Biblia claramente habla acerca del orgullo y la Biblia dice que antes de la caída siempre se precede el orgullo antes de que una persona caiga. Por eso es que tú y yo tenemos que mantenernos humildes a pesar del avance económico que podamos tener y esa humildad tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con tu reconocimiento a Dios. Segunda idea de la cual tenemos que cuidarnos todos. Cuando nosotros observamos la vida de una persona sin dinero y con dinero, especialmente cuando yo los veo en la casa de Dios, me doy cuenta que hay un cambio que ocurre en la mente de muchas personas y es que comienzan luego de tener finanzas, comienzan a hacerse autosuficiente y comienzan a tener un alto sentido de seguridad por causa de lo que han alcanzado económicamente. He visto personas que llegan a la iglesia sin nada, absolutamente sin nada y comienzan a depender de Dios y comienzan a venir a la casa de Dios y comienzan a prosperar y progresar y de repente uno ve el cambio de actitud en el corazón de ellos. Oye bien, cuando Dios te prospera de forma correcta porque estás haciendo lo correcto, siempre tienes que entender, siempre tienes que recalcar en tu corazón que fue Dios quien te prosperó y que de él depende tu vida. Lo tercero que puedo ver muchas veces con personas que prosperan y progresan es que de repente comienzan a perder la compasión y la misericordia. Comienzan a perder la compasión y la misericordia. ¿A qué me refiero? He visto personas que cuando comienzan a progresar y a prosperar, como les ha costado tanto, les cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, el avanzar económicamente. Ahora se hace difícil ver a los demás desde una posición de debilidad y tener compasión. Yo creo que todos los que luchamos y trabajamos de forma constante para el progreso, para el crecimiento, el desarrollo, tenemos que cuidarnos de eso. Es la verdad que hay gente a nuestro alrededor en muchas ocasiones que se hacen víctimas y que simplemente siempre están buscando qué sacarle a uno y siempre tienen la mano extendida y nunca prosperan, nunca progresan y uno los ve que nunca trabajan, que nunca hacen nada por ellos mismos. Y uno puede pensar, sabes que todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que hacerlo y la verdad es que todo el mundo tiene que trabajar. Pero no sé si me explico en la actitud que tenemos que tener clara en nuestra vida y que tenemos que estar conscientes de que es verdad. Tenemos que promover que los que están a nuestro alrededor progresen y prosperen, pero nunca podemos permitir que nuestro corazón se endurezca de forma tal que perdamos la compasión, que perdamos la misericordia y la benevolencia con los demás. Ahora hagamos una oración, pidámosle a Dios que traiga prosperidad y libertad económica sobre tu vida. Padre eterno y Padre bueno, en esta hora me pongo de acuerdo con estos tus hijos. Tu palabra dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que la tierra será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Padre, yo te pido en esta hora por el poder de tu palabra, que todo el que está al alcance del sonido de mi voz pueda ver tu mano poderosa obrar en favor de ellos de manera sobrenatural y de manera especial. Honra la fe de tus hijos. Todo aquel que necesita un milagro económico trae provisión para su vida en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Padre, así lo creo en el nombre de Jesús. Amén.